A ustedes, por este espacio, y bueno, no sin antes ya anunciar, porque está rodando por las redes lo que es nuestra mascota. ¿Por qué nosotros escogimos nuestra mascota? Pues ya lo comentó el presidente, lo comentó la señora Libia, el búfalo. Nosotros, este animal ha tomado pues gran proyección, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Promete, se dice que el búfalo es el coronel. Entonces nosotros, como Estado organizado, acá Balina cuenta con una asociación búfalera, Cuba. Entonces nosotros iniciamos un poco por allí, tomando como referencia este noble animal que promete, como ya le dije, pues una gran proyección, tanto a nivel regional como mundial. Y Balina sigue siendo referencia también, productora en este caso, de ganado vacuno, también búfalina. ¿Alguna artista debe estar en vía de la inauguración de Azogaba? Bueno, en estos momentos, en Azogaba, lo que tenemos por el protocolo, porque como verán son 14 entidades que vienen en diferentes disciplinas cada uno. Los que tenemos como evento, en este caso de búfalo, tenemos como presentación artística, ahí dentro de la inauguración, porque el protocolo va a ser muy amplio y se inicia desde las 7 de la mañana, el día lunes, con la caminata y las disciplinas, y está establecido un acto para ese acto corporal. La actividad cultural, principalmente, la tenemos el día de convivencia, que es el día miércoles, va a ser el evento musical, donde vienen músicos regionales y músicos nacionales, tienen un grupo de copleros. Va a ser el colega que maneja los nombres extranjeros, no está en estos momentos, pero es un grupo de... Pero es un grupo de... Pero es un grupo de... No, no, pero la persona invitada... Y un grupo de artistas inclusivo de la casa extranjera. Sí, bueno, eso es lo que pasó, pero mira, de manera muy calurosa va a ser este evento, ¿ok? Como antes lo mencioné, estamos viviendo un momento especial, un momento difícil en el país, y era un compromiso adquirido desde el año pasado, y esto se consultó a nivel nacional la situación que se está ocurriendo, y en 99, 98% es lo que concluyamos con la fecha, porque no es una fiesta que nosotros realizamos en estos momentos. Bueno, aquí nos reunimos los presidentes de colegios, estamos en confección toda la semana sobre las diferentes situaciones profesionales que tenemos responsabilidad, como son los programas sanitarios, como son los programas de salud, como son los programas de la actosa, todo eso, toda la semana estamos en discusión, y tenemos pautado ciertas reuniones entre presidentes para abordar esa función que nosotros reclutamos como veterinarios en la salud pública, y por eso te digo, no es una fiesta, solamente, en mucho alcance, estos colegios nacionales, que en años anteriores, que era más tiempo, se hacían conferencias, se hacían charlas, se hacían reuniones de Federación Nacional dentro del evento, pero por los costos que acarrea la participación de quienes vienen, que es hotelería, hospedaje, mala alimentación, porque normalmente un hombre está bien muy solo, y dentro de su familia, la situación país no está para hacer 8 o 10 días en la venta. Entonces se ha cortado el tiempo, los días, pero entonces lo que quiero recalcar es esto, que nosotros, este evento no solamente sirve para un recuerdo familiar, va más allá, va más allá de la necesidad, como gregos que amerita el país, de solicitación, y que somos un traiganza que nos hemos mantenido como gregos nacionales. No ha sido fácil mantenerse como gregos nacionales, pero hemos permanecido, hemos luchado, y así vamos haciendo, para darles las puestas al país, que es necesario. Nosotros como veterinarios cumplimos una gran labor, y la intención de nosotros es ver la necesidad, y la función que cumplimos a nivel nacional, y a nivel mundial, y es la función del acuerdo nacional. Yo quiero recalcar porque es una situación en estos momentos difíciles, pero que va más allá de ese es de este año. ¿O sea, en todos los atletas que participan en el periodo Vienes? Bueno, tenemos casi 150, 160 atletas. ¿En todas las disciplinas? En todas, en todas las disciplinas. No la condición, lo que busca cada vez el comité organizador, con los estados organizadores, es que integren a esos nuevos agremiados, y que haya la máxima participación, porque cuando nos toca viajar, eso no es nunca eso, o esas personas, porque estos no son pueblos de alta competencia, eso sí, incluso está limitado, o aplicada por competencia, tiene esta participación, porque es un juego compartido. O sea, ustedes nos van a evidenciar que, cuando usted ve un juego de baloncesto, que es normalmente 80, 100, aquí van a ver 20, 20, 20, 15. O sea, para allá de acá, es compartir, un hilazo con la mano, la hermandad, llevar a esa parte. Entonces, uno de los puntos positivos, es que en el marco de los juegos, se va a poder consolidar, distintas apreciaciones, o puntos verdales, de la situación que vive, el Colegio de México, de México Veterinaria. Porque usando esa coyuntura, ustedes se van a reunir, para debatir, para tener ese momento, de compartir con otros agremiados, que es un buen imperio. Ahora, ya somos obtener acceso, a la mañana, también a esa información, más allá de lo bueno, para nosotros también, poder llevar un poco, puntos de conclusión, de lo que me dice. Ok, mira, actualmente hay una asamblea, permanente de la Federación, o de la Federación Nacional, está céfana, por situaciones, de los muertes, de las que presidía, o que estaban en la directiva, y el 12 de diciembre de este año, se nombró, perdón, del año pasado, se nombró, una, una asamblea, permanente de trabajo, donde se está, eh, haciendo domescanismo, para lograr las elecciones, las elecciones gremiales, sindicales, estuvieron suspendidas, hasta el año pasado, que es que se volvieron, a reactivar las elecciones, y, eh, todos los gremios, eh, no solamente la Federación Nacional, está en esa labor, de hacer sus elecciones, eh, a nivel, a nivel, a nivel de cada región, porque, hay gremios, donde hay, directivas de 15, de 20, de 8, 10 años, y la máxima autoridad, eh, que nos rige, en este momento, el Consejo Nacional Electoral, y el ENDE, que, que regula, estas elecciones. Entonces, esta, esto fue, yo como presidente, hemos tratado de, de hacer, eh, en lo que viene, porque hay, hay presidentes que no son atletas, más sin embargo, eh, me motivó, por lo menos, la gente de, el presidente de Mérida, que va a venir, a los pueblos, para, para saber, que son los pueblos, porque a veces tenemos directivas, que no saben, que es el evento, y a veces, es rudo, su, su, su posición, pero cuando se integran, ve que, te veo con toda sinceridad, en 24 años, en el asesor de la profesión, es el espacio, más bonito, que es el mundo, en el mundo, en el mundo. ¿Habrá algún homenaje, alguna? ¿Hay algo que os diga a eso? Sí, mira, eh, nosotros, yo, presido, también, la Fundación Nacional Deportiva, de México Veterinaria, eh, prácticamente, Federación Nacional, nosotros, como fundación, no manejamos recursos, y, lo que hemos tratado, de fomentar, es que los, estados, que organizen, el evento, pues, de dar homenaje, a aquellos atletas, de esa trayectoria deportiva, en su sede, y se invita, a los majestados, que aprovechen, el espacio, para, eh, homenajear, a sus, atletas, o a gremiados, en esos momentos, y si, por supuesto, hay un grupo de homenajeados, para ese evento, para ese evento, ¿ok? En esos 33 años, ¿cuántas veces, Marín ha sido, ceder?